Los presupuestos generales del año 2021 son unos presupuestos excepcionales que buscan construir país, porque buscan la cohesión social, ya que se fortalece el estado de bienestar, buscan la transformación de nuestro modelo productivo y buscan la recuperación del daño producido por la crisis sanitaria, económica y social. Para la provincia de Almería son unos presupuestos históricos. Es la mayor inversión de la historia, con 652 millones de euros. Viene una inversión excepcional para una infraestructura básica para el desarrollo y futuro de la provincia como es el AVE, con 585 millones de euros y además otras partidas que vienen a solucionar problemas de antaño de la provincia de Almería. Por lo tanto, el Partido Socialista siempre cumple con la provincia de Almería. La provincia de Almería se transforma siempre que gobierna el Partido Socialista, sea en el Gobierno de España o en la Junta de Andalucía y el Gobierno socialdemócrata, presidido por Pedro Sánchez, cumple con creces con la provincia de Almería. Yo lo que le pido a los diputados de las derechas de la provincia es que voten a favor de estos presupuestos porque estarán votando a favor de los intereses de Almería y de los almerienses. Votar en contra sería votar en contra del desarrollo de la provincia de Almería.